La memoria, el recuerdo y la voz de Ico Arrocha sobrevolaron durante toda la noche del viernes en el auditorio de los Jameos del Agua, en un acto en el que se reconocían los valores del cantador en su defensa y promoción de la música, el folclore y las tradiciones de la isla de Lanzarote, y en el que no solo se entregaba a su familia las distinciones que acreditaban a Federico Arrocha Hernández como hijo predilecto de Lanzarote, sino en el que también se conmemoraba el Día de Canarias. La presentadora del acto, María del Pino Fuentes, ofrecía una semblanza del ya mítico folclorista de Lanzarote. Ico pronto creció y se midió con buenos cantadores de seguidillas y popularizó en sus últimos años la mazurca, convirtiéndose en una de las máximas figuras de la música popular lanzaroteña, de las más queridas y admiradas, contribuyendo a poner en valor, insisto, las singularidades de la música tradicional de Lanzarote, tanto dentro como fuera de la isla. La agrupación folclórica Guadarfía, a la que perteneció siempre Ico Arrocha, no falló la cita, interpretó diversos temas en los que también destacó otra GAM 2 lanzaroteña, la de Blas Martínez. La presidenta del Cabildo de Lanzarote, Dolores Corujo, entregaba a su hijo Albano el título de hijo predilecto y la medalla de oro del Cabildo de Lanzarote. Hoy Federico Arrocha, Ico Arrocha, se incorpora a los anales de la historia cultural de nuestra isla, como hijo predilecto de Lanzarote. Me sigo quedando y por hoy con el momento en el que despunta en la Orquesta Sinfónica de Terife interpretando más palomas y tú, de la muy buena mano también de Candelaria González. Creo que es una interpretación en la que él mismo tuvo dudas de ir, lo debatimos muchas veces, él no quería, era como, lo veía como algo difícil, algo, bueno, a veces de insistirle, además tuvo el coraje, tuvo el valor de ir para allá y prácticamente a los 3-4 minutos de acabar esa actuación me llamó y me lo dijo él mismo, dice, aquí mismo quería llegar yo, a la satisfacción personal de cantar con una orquesta de cámara, llegar más allá del folclore, llegar a tocar el techo de una carrera profesional que es la música. Por último, y como cierre del acto, el tenor lanzaroteño Pancho Corujo se subió al escenario de los jameos del agua para interpretar varios temas y poner un broche de oro a una noche especial en memoria de Ico Arrocha.